Hola, 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 muy buenas tardes, estimados y queridas televidentes de Canal 8. Estamos nuevamente aquí con su programa Pan y Rosas en Canal 8. Estamos muy contentas nuevamente de estar aquí, contentos con Pablo, con Carito. Hoy día tenemos un programa bastante especial y con mucha información. Esperamos que sea interesante para ustedes y, bueno, hace bastante calor, pero estamos acá como siempre. Como primera cosa yo les quería contar que hay noticias que, como les decía la vez anterior, hay noticias que no aparecen en la televisión abierta y en la televisión privada. Bueno, nosotros somos los encargados para dar esas noticias, comunicarle a la gente lo que está sucediendo en el mundo. En México, en el mes de septiembre, hubo una represión muy espantosa, brutal, de parte del gobierno de... ¿Cómo se llama el tipo de...? ¿México? Sí, Caprile. Algo así, ya. Bueno, la cuestión es que unos estudiantes estaban haciendo una manifestación en recuerdo de otras manifestaciones que habían habido por el no cierre de colegios y por el problema de la educación que existe en todos nuestros países. Y los estudiantes fueron fuertemente reprimidos por la policía, que la policía en todos los lugares es la misma, son los guardianes del Estado y reprimieron a estos jóvenes, la brutalidad fue tanta que a un compañero lo desollaron, así de terrible, lo desollaron. A otro compañero le dieron un balazo en el rostro, murió inmediatamente. Y hay 43 estudiantes perdidos y se levantó una protesta internacional en la cual se pide, vivos llegaron, vivos los queremos. En este momento esos estudiantes están perdidos, no se sabe dónde están. Y desde Chile también, como Pani Rosa, como PTR, como ACR, como Alternativa Obrera, mandamos todo nuestro cariño y nuestra fuerza a los compañeros que están luchando en México, a las compañeras de Pani Rosa también, que han levantado varias protestas para ver cómo, de qué manera recuperamos a estos jóvenes. Un abrazo cariñoso y fraternal a los padres que están sufriendo la pérdida de sus hijos, que son unos luchadores. Hay algunas huelgas también en este momento en proceso, que es la huelga de Scotia Van. Aclaramos que la huelga de Scotia Van, las personas que trabajan son trabajadores como nosotros, subcontratados, y que están exigiendo también sus derechos. Están luchando contra la patronal, que como siempre sigue siendo tan terriblemente brutal el maltrato y el abuso con los trabajadores. Y también en Argentina están pasando cosas, y para que les cuente esas cosas, yo les voy a dejar con Caritos, no sin antes presentar a Paulito, que está con nosotros, que hoy día nos va a hablar de un tema muy importante, que nos viene a hablar y Caritos nos va a acompañar también con la información de lo que está sucediendo en estos momentos en Argentina y con la represión policiaca. Primero saludarlos, es un gusto estar otro sábado más con ustedes. Como contaba Sibi, el programa en general hoy día vamos a hablar de las huelgas, de la lucha de la mujer trabajadora, de la lucha del obrero, y como contaba Sibilina, bueno, en Argentina hubo una tremenda represión a los trabajadores de LEAR que están pidiendo su reincorporación. Ellos cortaron la Panamericana sin mediar ningún problema, Gendarmería se tiró sobre ellos, los hirió, muchos trabajadores terminaron graves, diputados también de Argentina, en especial Nicolás del Caño, terminaron heridos después de esto, pero que quede claro que los trabajadores y las trabajadoras de LEAR van a seguir porque no quieren nunca más una familia en la calle, como es el grito que tienen los compañeros en Argentina, el mismo que tomaron estas mujeres hace unas semanas en el Encuentro Nacional de Salta, pero como contaba la compañera fue brutal, ayer hubo varias manifestaciones en Argentina repudiando la acción del gobierno, la acción de Gendarmería, esa forma que tienen de defender a la patronal, y es importante que nosotros como compañeros, como obreros, como trabajadores, también estemos con ello, porque no podemos seguir esperando y aguantando el abuso del patronal, que despida familias, que deje a familias en la calle, y lo único que están pidiendo a estas personas es que se les vuelva a reincorporar. Por eso mismo nosotros queríamos nombrar a los compañeros de LEAR en Argentina, que han dado una lucha muy grande y que fueron brutalmente agredidos por Gendarmería, que no nos parece justo, ellos no están pidiendo nada de otro mundo, no son delincuentes, son solamente trabajadores que quieren volver a su puesto de trabajo. Bueno, y terminando con esto, con un saludo muy grande también que les vamos a mandar a los compañeros argentinos que sabemos que nos ven por internet, que nos siguen muchísimo, a los compañeros de Jujuy, en especial a una compañera de Bahía Blanca, Mariana, de Pan y Rosa, que estuvo con nosotros también, que nos trajo esa linda experiencia de las compañeras en el encuentro de mujeres en Salta. Así que les mandamos un saludo gigantesco a todos los compañeros de Argentina, a su gran lucha, que sigan de pie, que esto sigue, que no se va a detener, que el patronal no va a pasar por sobre nosotros. Y les dejo nuevamente a CIVIC porque vamos a hablar hoy día sobre la huelga triunfante que tuvieron los trabajadores de Carosi, que se la habíamos contado hace dos semanas atrás, que todavía estaban en pie de lucha los trabajadores de Carosi, consiguieron sus demandas, así que les vamos a traer en sí la experiencia que vivieron estos trabajadores, la gran lucha y el triunfo sobre el patrón después de muchísimos años en que no habían ido a huelga, así que CIVILINA nos va a hablar un poquito de eso y después Pablito nos va a hablar sobre la lucha histórica de la mujer en la fábrica. Bueno, gracias Carito. La verdad que para nosotros la huelga de Carosi fue una huelga bastante emblemática porque la mayoría de las trabajadoras de Carosi son mujeres. Son mujeres y la verdad que cuando las mujeres nos cansamos de tanto abuso y nos levantamos, en realidad vamos hasta las últimas consecuencias. Tuvimos la oportunidad de acompañar a un grupo de compañeras de Carosi a las cuales les enviamos un abrazo enorme, un saludo muy especial y fue emocionante estar con ellas ahí en el frente de batalla, como diríamos nosotros. Las compañeras estaban totalmente decididas, ellas estaban claras de que había una familia detrás, que habían hijos que mandaron al colegio, que había que seguir parando la olla, como se dice, en muchos casos mujeres solas que viven con sus hijos. Para nosotros, insisto, fue una experiencia bastante enriquecedora, aprendimos mucho de ellas y nos dimos cuenta cómo esas mujeres también, en cierto modo, cayeron en cuenta y se dieron cuenta de que la patronal estaba abusando demasiado con ellas. Hacía 17 años, habían compañeras que hacían 17 años que no tenían un aumento de sueldo. En las fábricas como Carosi, Costa, Nestlé, todas estas fábricas que son alimenticias, nosotros sabemos que existe una línea de trabajo. Las compañeras no les está permitido ir al baño. Muchas compañeras, muchas compañeras, muchas mujeres se orinan de pie al lado de la máquina porque tienen estrictamente prohibido ir al baño. Si ustedes me dicen, si alguien me discute que eso no es un abuso, ¿qué es? Las compañeras de Carosi venían hablando con la patronal hacía ya bastante tiempo y no habían llegado a acuerdo hasta que decidieron ir a huelga. El día que ellos decidieron ir a huelga fue un día muy emocionante porque se pusieron todos de acuerdo y hay un video muy hermoso que en realidad a nosotros nos emociona muchísimo cuando las compañeras dejan todas las máquinas funcionando, las dejan funcionando, las máquinas siguen funcionando y las compañeras salen caminando y empiezan a gritar así, ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Y se van plegando máquina por máquina, sección por sección, se van plegando todos los compañeros y empiezan a salir hacia afuera de la fábrica. La verdad que eso para nosotros fue demasiado emocionante, el sentir el empoderamiento de la clase trabajadora, de la mujer cuando ya está harta de tanto abuso y dice, ¡basta ya! Como les decía, nosotros tuvimos la oportunidad de irlas a acompañar y sacamos unos gritos bien bonitos, algunos como por ejemplo, Carosi, escucha, mujer en pie de lucha, era eso. O el otro, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Esa es la verdad en realidad. Bueno, para nosotros como Pan y Rosas, como Alternativa Obrera, como PTR, esta experiencia de los trabajadores de Carosi, que después de seis días de huelga, de una huelga absolutamente reñida, fueron bastante reprimidos, hubieron compañeros que los pacos les pegaron, les pegaron a las mujeres, los mojaron, los persiguieron, y los compañeros ahí nomás, en pie de lucha, sacaron adelante su huelga y consiguieron muchas de las cosas de su pliego de peticiones. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de ello y queremos mandarle un saludo a las compañeras de Carosi y decirles que la lucha continúa, compañeras, la lucha no se acaba aquí, la lucha no se acaba con haber conseguido unas monedas más, la lucha continúa, las mujeres en las fábricas, en las universidades, en todos los lugares de trabajo las mujeres tienen que levantar comisiones de mujeres en las cuales se reúnan y discutan cuáles son las mejores posibilidades que pueden ir exigiéndole a la patronal. Eso de que no puedan ir al baño cuando necesitan, que hay mujeres que se pasan el día entero de pie frente a una máquina, que no tienen una buena alimentación en una fábrica alimenticia, de verdad es un abuso pero enorme. Entonces, el abrazo cariñoso para las compañeras de Carosi, especialmente a Marcela, bueno, había muchas Marcela, muchas María, muchas Juanitas, muchas Teresa, a todas esas mujeres lindas trabajadoras que se empoderaron y se dieron cuenta de que ellas son la fuerza, de que el trabajador es nosotros, la clase obrera somos quienes le llenamos los bolsillos de dinero a la patronal, y que ese día cuando ellos dejaron las máquinas paradas, la patronal, iban de carrerita al baño cada dos segundos porque no sabían qué hacer, las galletas se caían, todas las cosas se caían de las máquinas y nadie sabía usar las máquinas. Qué tristeza más grande, teniendo tanto poder y ni siquiera saben manejar una máquina. Ahí, en ese instante, se demostró realmente la fuerza de los trabajadores. Bueno, dicho esto, les voy a dejar con Pablito, nuestro compañero de Pani Rosa, que nos va a contar de las huelgas históricas que han existido. Te dejo, Pablito, con eso. Bueno, primero que todo, igual, saludar a toda la gente que nos está viendo en la casa, a todas las mujeres, a todos los hombres, a toda la diversidad sexual que están... que están viéndonos en la casa. Y bueno, contarles un poco que, así como las compañeras hace poco contaban sobre la huelga de Carosi, es todo lo que se viene dando históricamente, desde tiempos ya de antaños, como conversábamos con Carita hace un rato. Bueno, primero que todo, explicarles en base que las mujeres vienen dando la lucha desde ya hace mucho rato. La mujer trabajadora viene a ser como parte de un producto que nace de la revolución industrial y que se convirtió en una figura problemática. En relación a que se generó como una cierta controversia, porque venía a dar, en el fondo, a no dar respuesta a lo que imponía el sistema patriarcal, dando una visión distinta de lo que era la ciencia, la política, la religión y la educación. Porque, claro, el sistema patriarcal impone una cierta visión de lo que es mujer y contrasta lo que es la mujer trabajadora, una mujer generando productividad a la vez con su rol femenino y su rol de creación en el hogar. Entonces, vino como en el fondo a esquematizar un poco esta visión que se venía dando hace un rato. También, como conversábamos con Carito, esto igual es algo que Marx lo vino viendo ya hace mucho rato, antes que pasara. Claro, yo estaba conversando con Pablito sobre esto, en especial sobre un libro que nosotros estábamos leyendo, que se llama Pan y Rosa, de la compañera argentina Andrea de Atri, en donde en uno de los capítulos, Burguesa y Proletaria, nos explica y nos cuenta más que nada qué es lo que pasó durante la época antes de las revoluciones, 1800, 1802, en donde mucho antes también Karl Marx escribió sobre esto en el Capital, y es cortito lo que le quisiera contar para que supieran que desde mucho antes esto ya se venía dando. La maquinaria, al hacer inútil la fuerza del músculo, permite emplear obreros sin fuerza muscular o sin desarrollo físico completo, que posean, en cambio, una gran flexibilidad en sus miembros. El trabajo de la mujer y del niño fue, por otro tanto, el primer grito de la aplicación capitalista de la maquinaria. De este modo, aquel instrumento gigantesco creado para eliminar el trabajo y los obreros, se convirtía inmediatamente en el medio de multiplicación de números de asalariado, colocando a todos los individuos de la familia obrera, sin distinción de edad ni sexo, bajo la dependencia inmediata del capital. Los trabajos forzados al servicio del capitalista vinieron a invadir y a usurpar no sólo el lugar reservado a los juegos infantiles, sino también al puesto de trabajo libre dentro de la esfera doméstica, y a romper con las barreras morales, invadiendo la órbita reservada incluso en el mismo hogar. Bueno, lo que veníamos hablando con Pablo y lo que Pablo le quería contar más que nada, por ejemplo, desde 1802, en las fábricas textiles, empezaron a reunirse estas mujeres, las mujeres formaron sus propios sindicatos, y en estos sindicatos se unieron a los sindicatos de varones en Inglaterra, los ingleses trataron de hacer esto y desde donde también tuvo que sacar leyes, en donde no les quedó otra que tratar de regularizar el horario y la edad de trabajo en esta fábrica. Ya que el sistema capitalista abarcaba con todo, sin distinción en cuanto a lo que es sexo, edades, abarcaba con, y bueno, que tampoco es muy distinto a lo que vemos actualmente, o sea, horarios de trabajo sumamente abusadores, condiciones de trabajo lamentablemente precarizadas, y como comentábamos un rato, no es muy distinto de la lucha que se viene dando hace poco, como comentaba Silvina hace poco, la huelga que se dio en Carosi, la mujer, desde tiempos inmemorables, como estábamos comentando hace un momento, es que le ha costado el poder empoderarse, le ha costado esta lucha que ha sido en el fondo igual fuerte, porque en su momento también, cuando las mujeres comenzaron a organizarse, tampoco eran bien vistas en el mundo sindical, también los varones en las industrias en las cuales también se desempeñaban mujeres, les costaba incorporar a las mujeres al mundo sindical, por lo cual, claro, las mujeres tuvieron que buscar ellas mismas sus espacios de conquista y sus espacios para poder organizarse, porque comentaba hace poco, la mujer de por sí ya viene con una discriminación ya adquirida por el solo hecho de ser mujer, ya que se enfrenta a esta como disputa entre lo que es hogar, fábrica, maternidad y productividad, en el cual el sistema capitalista no da pie para que estas cuatro cosas se puedan dar, y en el fondo vemos huelgas como la de Carosi, en las cuales vemos mujeres totalmente precarizadas, por eso igual la invitación es que se puedan organizar, a que salgan a las calles contra la injusticia, que no se callen, que no sigan existiendo mujeres, que tengamos que ver mujeres golpeadas, mujeres muertas, eso es la invitación más que nada. Bien, Pablito. Sí. La verdad que la mujer siempre ha sido como la principal gestora de la mayoría de las luchas que se han dado en el mundo. No nos olvidemos que la revolución rusa comenzó a instancia de las mujeres. Fueron las mujeres las que se pararon de trabajar y levantaron y llamaron a los hombres a levantar las banderas de lucha en la revolución. En esa revolución en que fue un proceso tan adelantado, que en esos tiempos las mujeres teníamos derecho al aborto, se consiguieron muchos derechos que en estos momentos a nosotros se nos están prohibidos. Quería hacer referencia también que en estos momentos se está llevando a cabo las nuevas elecciones de la FEC, que tenemos a nuestra compañera Rafaela Ruilova como candidata a la presidencia de la FEC. Tenemos mucha esperanza y esperamos que gane nuestra compañera porque sería la única forma de que despierte nuevamente el movimiento estudiantil en Chile, ya que este año con la presidenta que tuvimos, el movimiento estudiantil tuvo un receso, un retroceso, y en este año no han habido casi nada de marcha, ni ninguna exigencia al gobierno de la Bachelet. Así que ojalá, esperamos de verdad, de verdad, que Rafaela sea nuestra presidenta de la FEC para que realmente podamos conseguir la educación gratuita, laica, no sexista, y bueno, para que el hijo del obrero también llegue a la universidad. Eso quería contarles también. Bueno, Carolina, ¿tú tienes algo más que contarnos? Sí. Bueno, siguiendo un poquito con lo que estaba contando Civi, con la campaña de Rafa, no solamente tenemos a la compañera Rafa, claro, a la presidencia, tenemos compañeros de consejeros también en distintas facultades de la Universidad de Chile, y mandarle el apoyo como programa, como compañeros, como camarada, por una izquierda consecuente, y porque nuestros derechos se ganan en la calle, no se ganan en ningún otro lugar, no hay consenso, no nos podemos sentar a conversar, nosotros tenemos que ganar nuestros derechos en el lugar que nos corresponde, que es la calle, no podemos seguir permitiendo que en las universidades se sigan tapando las cosas, y por eso, vencer, como dicen los compañeros de la lista F, por una izquierda consecuente, es la fecha. Y bueno, ahora yo les quería conversar, como les conté al principio, del encuentro nacional que se hace en Argentina, el encuentro nacional de mujeres. Es el único encuentro de mujeres que se hace en Latinoamérica, reúne a más de 15.000 mujeres, antiguamente eran muchísimas más, últimamente el gobierno represor de Cristina y la iglesia, que se han aliado, no han permitido que dentro de estos congresos de mujeres se pueda votar. Hay consenso, por lo cual han llegado muchísimas menos mujeres, no existe la misma posibilidad de parte del Estado para que pueda llegar la mujer a este encuentro. Pan y Rosa llevó a más de 1.200 mujeres, incluyendo las secretarías y las, como le decía la compañera, las comisiones de mujeres de sindicatos, entre los cuales estaba la importante comisión de las mujeres de Lear y la de Madicraft, una fábrica que ahora está bajo el control obrero en Argentina, llegaron estas mujeres, fue un encuentro enriquecedor para ellas, pero, como les contaba, como ahora el gobierno no permite las votaciones, no se pudo salir con un plan de lucha para todas las mujeres, teniendo en cuenta, eso sí que nuestras compañeras de Pan y Rosa en Argentina sí salen con un plan de lucha. También llegaron compañeras de Bolivia, llegaron compañeras de Brasil a ese encuentro. Nosotros esperamos hacernos parte del encuentro de estas mujeres el próximo año en Mar del Plata. Nosotros tuvimos la gran oportunidad de estar con una de estas compañeras, Mariana, que viene desde Bahía Blanca, estuvo en el encuentro, que nos ha dejado un saludo también, nos ven allá en Argentina. Y no sé si estará listo el video para poder tirarlo. ¿Estamos? Y ahora vamos a mostrarles ese video con un par de palabras que nos deja Mariana desde Argentina. Hola, soy Mariana de Pan y Rosa, de Bahía Blanca. Venimos de participar del encuentro nacional de mujeres en la ciudad de Salta de Argentina, en el que participaron cerca de 15.000 mujeres de todo el país. Compartimos talleres de distintos debates acerca de la problemática de la mujer, sobre la violencia, sobre la trata, sobre las condiciones del trabajo, sobre nuestro derecho al aborto. De esa experiencia, las mujeres que participan se llevan un gran aporte para continuar su lucha día a día en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio. Y desde ahí que queríamos saludar al programa que realiza Pan y Rosas en Canal 8, y muy especialmente a Ciri Lina, a Carito y a Paola. Dale, Catito. Eso, ahí está el video, el saludo de nuestra compañera Mariana. Hay que levantar un abrazo por el tiempo. Un abrazo gigantesco a Mariana, a todas las compañeras de Pan y Rosas y en especial a las compañeras de Bahía Blanca y a cada una de esas mujeres que participaron en el encuentro en Salta. Es un orgullo tenerlas como compañeras, es un orgullo ver cómo luchan esas comisiones de mujeres, sobre todo, y vuelvo a tomarlo como también lo toma Mariana en el video, a las compañeras de la fábrica Madicraft, que es una fábrica que está bajo control obrero ahora en Buenos Aires, y a las compañeras y a cada una de las mujeres que trabaja en Lear, a las compañeras de los trabajadores que están peleando y que han sido reprimidos esta última semana. En este momento Lear está siendo absolutamente reprimido. Brutalmente reprimido, así que les mandamos un besito y un abrazo y toda la fuerza de lucha a la compañera de Argentina. Sibilina, le está otra vez, ahora no fui yo, ahora no fue mi teléfono, ahora fue el teléfono. Problemas técnicos. Estoy ocupadita ahora. Ya, esta vez no fui yo, el último programa había sido yo, ya no fui. También dejarás con la Sibi cuando se le quita la risa. Dejales un saludo también a las compañeras de Carosi, Sibin. Bueno, amigos, compañeros, cómo me gustaría que fuéramos todos compañeros. Por un mundo ideal, que todos seamos compañeros. Hay una canción que canta una cantante argentina que no recuerdo su nombre en estos momentos, pero que es una canción muy de lucha y se llama Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. En realidad, siento que la clase obrera en estos momentos se está levantando con mucha garra, con mucha fuerza y que estamos dando la pelea. Insistimos en que la mujer trabajadora la única forma de exigir sus derechos es formando comisiones de mujeres en sus lugares de trabajo. Es por lo que nosotros estamos trabajando. Pretendemos ver la posibilidad de trabajar con las compañeras de Carosi y con las compañeras de Nestlé y levantar esas comisiones de mujeres en las fábricas, en las universidades porque es la única forma de ponerle un freno a la patronal tan bestial que en estos momentos está, digamos, en realidad la patronal en estos momentos está temblando. Para nosotros es muy, digamos, fortalecedor saber que la patronal tiembla, que tiemble, que siga temblando porque la clase obrera está abriendo los ojos, se está levantando y cada vez que tengamos que salir a la calle vamos a ir con todo. No sé si, Pablito, tienes algo más que agregar a tu tema. Yo podría agregarte que en una de las tremendas, digamos, levantamientos de mujeres que hubo en Estados Unidos fue la muy recordada y conocida huelga que fue conocida como la huelga de Pani Rosa, de las trabajadoras. No sé si tú tienes conocimiento de eso, nos puedes contar algo o tu Carolina. Claro, pero, claro, lo estábamos hablando recién que en el fondo no solamente fue en Estados Unidos y que simultáneamente en varios lugares del mundo fueron... Claro, es que fue emblemática porque las compañeras ahí fueron, que nació, digamos, literalmente Pani Rosa, o sea, porque ellas exigían el Pani también la Rosa. Claro, no, sí, lo que estamos hablando con Pablito tomando en cuenta el tema que veníamos hablando de la lucha, las primeras luchas obreras en Inglaterra, en Europa, claro, fueron fechas simultáneas muy juntas en donde hubieron muchísimas huelgas de mujeres y justamente fue por esto como contábamos que las mujeres trabajaban horas excesivas, ganaban menos de la mitad de lo que ganaba un hombre, trabajaban con sus hijos, no tenían posibilidades de comida, no habían comedores, no había nada y es donde también Estados Unidos se dio esta lucha de las compañeras de Pani Rosa bajo el mismo contexto que había en Europa, era el mismo contexto que había también en esos momentos en Estados Unidos y desde donde salió esa lucha importantísima y que en el fondo seguimos dando hoy día, las compañeras de Carosi las siguen dando, los compañeros de Argentina, las compañeras de Lear, los compañeros de Nestlé. En estos momentos tenemos una compañera que fue despedida en Estlé, compañera de nosotros. A las compañeras por ser mamá, las discriminan y las despiden después de su fuero sin, aunque sean buenas trabajadoras por el sencillo hecho que no pueden hacer turnos de noche, no les permiten tirar licencia, les descuentan todos los bonos, no tienen su hora de amamantamiento, no se las respetan después de los 6, 7 meses, ya no se las están respetando, al año ya no pueden, entonces son luchas que nosotras podemos, tenemos que seguir conquistando y las hablamos y las hablamos desde 1800, 1700 y tanto y estamos en el 2014 y las seguimos dando. Son luchas importantes. Y no queda duda que las vamos a seguir dando también. Obviamente. Y es por lo que también hoy día el programa era en específico hablarles más que nada de la lucha dentro de las huelgas de la lucha de los trabajadores, los obreros, por eso era hablar un poco de este libro de Pan y Rosa de Andrea de Atri y también hablar de Karossi y hablar de ese tremendo encuentro que se hace en Argentina donde llegan miles y miles de trabajadoras, estudiantes, obreras, en donde quieren salir con un plan de lucha, quieren acabar con la explotación y recordar que el abuso y la violencia no es solamente el que se da doméstico, el abuso y la violencia también lo da el patrón, se da en la calle, se da con tus compañeros. Ese es solo el tipo de violencia que nosotros tenemos que acabar, tenemos que acabar con la violencia y que no nos dejen decidir sobre nuestro propio cuerpo, que no podamos trabajar las mismas horas, que no podamos tener el momento de recreación, un momento para nuestros hijos, porque se nos acaba todo cuando estamos trabajando, porque somos explotados, doblemente explotados, era por eso que queríamos tomar hoy día estos puntos, porque sabemos que en la casa muchas veces cuesta llegar a esto, no logran saberlo, la televisión no lo muestra. Y también que vean que quizás la realidad que están viviendo en sus casas es la misma que también están otras mujeres también dando salud y en el fondo con lo que queríamos llegar en este programa dando tanto cuenta como de lo que es la huelga que se dio en Caroz y la que se ha dado históricamente es la invitación, la invitación a organizarse tanto mujeres, hombres, la diversidad sexual, todos porque en el fondo estamos siendo oprimidos por la misma fuerza y en el fondo la idea es poder organizarnos y dar, como decían hace poco las compañeras, seguir dando la lucha, se viene dando hace mucho rato y que no quepa duda que se va a seguir dando. Ok, totalmente de acuerdo con mis compañeros y desde acá, desde esta tribuna que es una tribuna tan importante, tan querida por nosotros porque nosotros sabemos que a nosotros nos ven la gente como nosotros nuestra clase, la clase trabajadora, que yo pienso que deben tener nuestros mismos sueños que nuestros hijos lleguen a la universidad, que sean profesionales, que puedan tener una vida digna, que no sean maltratados por la patronal, que no sean abusados, que no, como decía Carito, que no exista más violencia de ningún tipo de este Estado, que la primera violencia que nos ataca a nosotros cuando llegamos al mundo es la violencia de Estado, cuando muchos de nosotros nacemos en hogares de familias muy humildes y comenzamos el sufrimiento con una mala alimentación, una mala crianza, no tenemos para ir al colegio, no tenemos ninguna posibilidad. la verdad que desde esta tribuna nosotros como Bani Rosa y compañeras de nuestra compañera Coté, valga la redundancia, le enviamos un enorme abrazo de apoyo, que ella sabe que no está sola y desde ya Nestlé comienza a ser una de nuestras empresas emblemáticas en donde se abusa a las mujeres trabajadoras solo por el hecho de ser madre. Bueno, ¿algo más, Carlita? No, eso, despedirnos, darle las gracias nuevamente a los compañeros de Canal 8 Televisión de Peñalolén por este espacio que nos dan, es un gran espacio el que nos dan, estamos muy agradecidas con ustedes, compañeros también y invitarlos a dos semanas más nos puedan volver a ver y bueno, y ojalá que haya servido también para tener en cuenta, ustedes saben que nos pueden buscar en Facebook Pan y Rosa en Canal 8 www.panirosa.cl ahí también salen noticias a las compañeras de Argentina y todo lo que les conversamos hoy día historia también tenemos a los compañeros de Alternativa Obrera en Facebook y en Internet su página web que es alternativaobrera.cl y también vencer las fechas para las bases que es .cl que también es de la compañera que está postulando para la presidencia de las fechas para que bien la puedan ver y bueno y esperamos que esta vez si tengamos el programa en unos dos días más en Internet por favor por favor porque las compañeras de Argentina nos quieren ver también y no pudieron el último programa nos extrañaron nos extrañaron así que esperamos esta vez lo grabaron hoy día ya hoy día si calita te queremos y eso muchas gracias que nos sigan en dos días más va a estar el programa para que lo puedan ver las compañeras o si usted lo vio en su casa y se lo quiere mostrar a su hija que está estudiando en la universidad o alguna vecina alguna compañera en dos días más más o menos tres días estaríamos en Internet para que nos puedan ver y no olviden buscarnos en Facebook y en las páginas que les dimos pues gracias a mi compañera Civi a Pablito que todavía está medio nervioso su segundo programa con nosotros pero va a estar el primero que se ve el primero que se va a ver por Internet eso sí el primero que va a poder ver los compañeros por Internet pero el segundo en vivo y que bueno tenemos que darle la bienvenida a Pablito porque va a ser nuestro panelista estable también con nosotros gracias por la oportunidad está está además sabido Pablito es diversidad sexual para nosotros es muy importante que él esté con nosotros porque es la voz disidente que está con nosotros bueno Pablito despídase nada vos que muchas gracias por la oportunidad la invitación como lo decíamos hace un momento es a la gente que está en su casa a las mujeres a los hombres a la diversidad sexual a que se organicen a que en el fondo no se callen y que se den la lucha contra cualquier tipo de opresión de maltrato de discriminación que sientan ellos que están viviendo y que se refugieran en espacios también como este porque en el fondo queremos ser la voz de todos y todas las calladas los que no tienen voz somos la voz de los que no tienen voz y les contamos las noticias que no aparecen en la otra televisión gracias también me agrego al saludo de Carito gracias compañero a José a Marito a Carlos por la oportunidad que nos dan es una tremenda oportunidad para nosotros muchas gracias a nuestros televidentes un abrazo cordial cariñoso y nos vemos en 15 días más muchas gracias chao gracias chao chau chau